Otra vez tenemos un paro abusivo en el San Juan. ¿Abusivo por qué? Por muchas razones que aunque tengan ellos. Abusivo porque se está atentando contra el derecho de la gente. Los de la tercera edad, los enfermos, los que necesitan una atención, los que tienen que hacer una reconsulta. Tenemos algunos males menores en el hospital que estamos subsanando, como es la provisión de insumos, el tema del tomógrafo. Pero en este caso, este sindicato es el mal mayor. Claro, porque no es posible que se pare por un servicio que no funciona bien y se paren todos los servicios para que todo funcione mal. Entonces, yo creo que ya aquí hay no solamente un interés de protagonismo sindical, sino un interés de protagonismo político. Porque tenemos problemas en todos los hospitales. Este es un país pobre, no hemos recibido recursos para hacer salud, tenemos que pagar personal nosotros. Y obviamente siempre falta algo para que funcione todo a la perfección. Pero es el único hospital que para por todo y por nada. Creo que hay un interés político. Claramente la mujer tiene una identificación política y está en la misma situación que los asambleístas del MAS cuando vienen y nos hacen bloqueo por todo y por nada. Tenemos que tomar decisiones, el hospital va a funcionar, los médicos se han puesto de acuerdo y vamos a hacer funcionar. En este momento hemos visto imágenes de gente del sindicato, hemos habilitado una caja, pero gente del sindicato sacando a los ciudadanos afuera para que no puedan ser atendidos. Esto es un abuso y un atropello. Si ellos no quieren trabajar, pasen. Pero sacarla a la gente en pellones para que no sea atendido ya es el colmo del abuso. Nosotros no tenemos nada que negociar, estamos esperando que llegue el equipo, tenemos ya las condiciones para comprarlo, así que no puedo yo negociar y que ellos estén en paro 30 días más hasta que llegue el repuesto. Otra cosa, tenemos pendiente nosotros que este hospital, por causa de esta señora y de este sindicato, no puede igualar los precios de aranceles que cobran los demás hospitales. Y el hospital se ve justamente perjudicado económicamente y no tiene los recursos para lo que está pidiendo ella misma por causa de su obstrucción a regularizar los precios del hospital, que son precios solidarios, que igual tienen categorización, que igual a la gente se le van a dar las atenciones que correspondan de acuerdo a su categoría económica, pero ella impide que se puedan cobrar aranceles normales que se cobran en el japonés, en el hospital de niños o en los cológenos. Esto también es un abuso. Y ella no es la defensora de los pobres. Los defensores de los pobres somos todos los que trabajamos en el servicio público tratando de darle una mejor atención a la gente. Ella no es el paladín de la pobreza porque está perjudicando justamente a los pobres que no pueden ser atendidos. De la señora Crotilde López.